Antes de empezar con el vídeo, quería deciros que si veo que hay muchos me gusta y suscripciones nuevas, os subiré un vídeo de lo que hay que hacer esta semana analizando el mercado y tal. Ahora, vamos con la promo. ¿Quieres convertir esto en esto? ¿Crees que es imposible? En el VIP vas a encontrar todas las herramientas necesarias para mejorar tu equipo en Ultimate Team. Lo mejor de todo es que el acceso es gratuito si tienes Twitch Prime. En la imagen tienes toda la información necesaria para proceder. No pierdas más tu tiempo y únete ya. Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis la mejor página para conseguir los jugadores que vosotros queráis al mejor precio. Además de que tenéis un tutorial y además, muy importante, tenéis un código de descuento del 5% que es el código NICO. Utilizarlo y pues ya está. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Pues sí, tenemos nueva filtración que se ha filtrado hace un par de días, pero subo el vídeo ahora porque no podía subirlo antes. Pues ahora os lo subo chicos. Una filtración que, bueno, como ya sabéis, pues cuando se filtra un SVT siempre acaba saliendo. Tarde o temprano siempre acaba saliendo. No solemos esperar mucho tiempo, pero acaba saliendo prácticamente siempre. Entonces, bueno. Primero que nada, quiero deciros una pequeña actualización. Y es que las cartas estas nuevas especiales se van en un día. Como veis, pues mañana se supone o el miércoles que se van. No estarán saliendo más en sobres. ¿Qué es lo que yo pienso que pasará? Bueno, pues como no es normal que se vaya una carta de evento tan rápido. Siempre normalmente es de viernes a viernes. No de viernes a martes o de viernes a miércoles. Pues lo que yo pienso que va a pasar es que todas las cartas Rule Breakers van a salir juntas en sobres. Es lo que yo creo que podría pasar. No sé qué opináis vosotros. Decídmelo en comentarios. Pero bueno, vamos al grano. Y vamos con el tema de la filtración. ¿Qué se ha filtrado ahora mismo? Bueno, lo que se ha filtrado es lo siguiente. ¿Vale? Estos SVCs. Sobre de más 86 de media. Que te garantiza un jugador de más 86 de media. Luego, sobre de tres jugadores de más 83 de media. Que te garantiza tres cartas de más 83 de media. ¿Me parece un buen SVC? Sinceramente, sí. Es como volver a verano, pero con las cartas que tenemos ahora. No es lo mismo, obviamente. Las mismas sensaciones que teníamos en verano. De, oh, hay que sacar un tot, hay que sacar un tot y mejoras más 90. Pero está bien que vayan empezando ya, joder. A no ser tan retrógradas y decir, venga, vamos a traeros contenido basurilla durante meses. Y ya luego en verano os sacamos lo bueno. No, obviamente ahora tendrían que innovar un poco y meter SVCs guapos. Y con las recompensas pasa lo mismo. Ya subí un vídeo en mi canal. Lo podéis mirar de por qué las recompensas de FUT Champions tienen que ser cambiadas de forma urgente. Ya de ya las tienen que cambiar. Porque están obsoletas. Entonces, estos son los SVCs que se vendrían. La pregunta es, ¿cuándo? Pues bueno, eso también es una buena pregunta. Pronto. Supongo que este mes ya se vendrán estos SVCs. Esperemos que se vengan los próximos días. O aprovechar y, yo qué sé, hoy mismo, ¿no? Que nos metan en un SVC de 3 más 83 y aspirar a algo. Porque yo en los sobres normales ya os digo que poca cosa saco. Ya os digo que es complicado. Pero bueno, hay cartas bastante guapas. Y a lo mejor lo que yo pienso, ¿vale? Es que meterán este SVC cuando ya estén todas las cartas Rule Breakers juntas. Porque, como veis, se van en un día. Y no es normal que se vayan tan pronto. Es de viernes a viernes normalmente cuando sean las cartas de eventos. Entonces, puede que junten todas las cartas juntas de eventos. Las cartas del equipo 1 y del equipo 2. Y las tengamos todas juntas en sobres. Y así aprovechen y saquen un SVC de estos para encima subir el mercado de medias. Porque el mercado de medias ahora mismo se encuentra en la mismísima mierda. Estamos hablando del mercado de medias bajas. Aquí lo tenéis. Y aquí tenemos el mercado de medias actual. ¿Y qué queréis que os diga? Lo veo bastante pobre. Como veis, pues bueno, podemos encontrar medias 83 a descarte. Es, vamos, una auténtica salvajada. Luego tenemos medias 82 también, no brillantes, a descarte. Prácticamente, que se pueden adquirir. Jugadores de buenas nacionalidades, buenas posiciones y buenas ligas también a descarte. Prácticamente, ¿por qué? Este tipo de cartas en verano, si os acordáis, aunque estuvieran saliendo en sobres. Por ejemplo, un vendor de 82 te costaba 5.000 monedas. ¿Por qué? Porque había SVCs de iconos, había muchas mejoras repetibles, por eso. Eso hasta verano dudo mucho que lo tengamos. O hasta algún SVC puntual como un icono asegurado o alguna cosa de esas. De momento, no. De momento no lo tenemos. Pero se vienen SVCs bastante tochos durante este mes. Así que estar muy atentos este mes porque se vienen SVCs bastante gordos. Estamos hablando de que se viene un Mbappé POTM. O un Neymar POTM. Lo más probable es que Mbappé POTM. Estamos hablando de que se vienen ya los SVCs de iconos. Ya sabéis que se dijo al principio, antes de que saliera el juego, de que volvían los SVCs de iconos y encima pedían los iconos. Y encima, pues, lo típico de un SVC de icono baby asegurado, que es lo más probable que nos incluyan. Así que cuidadito con eso. Luego, bueno, ¿qué tenemos más por aquí? Pues, tenemos la mea de 84 a 2.500 monedas. Así que yo lo digo siempre. En el VIP lo digo todas las semanas. Todos los días que hay recompensas digo, chicos, abastecer el club de medias. Simplemente pilláis y ya está. Guardáis. No hace falta que tengáis repetidos a la lista transferible. Guardáis. Tenéis uno de cada en vuestro club. Y ahí, cuando metan un SVC guapo, o aprovecháis y vendéis todo. Ya que son muchas cartas a vender. O bien, pues, en vez de comprar los jugadores, pues, ya los tienes ahí en el club. Y puedes hacerlo sin ningún problema. Porque en cualquier momento te pueden meter un SVC que te reviente todo. Y, como veis, tenemos mea de 85 a 6.000 monedas. Cosa que el año pasado estuvieron siempre a más de 15.000. Y mea de 86 a menos de 10.000 monedas que se pueden adquirir. Entonces, por eso os digo. Pero, ¿qué es lo que pedirían en un SVC como estos de 86, 83? Bueno, lo que yo creo que van a pedir es mea de 83, 84. Como mucho. Algún mea de 85 suelto, pero ya está. Este tipo de cartas. Entonces, recomendación. Aprovechamos ventana de recompensas. Adquirimos las cartas que más os convengan. Las cartas que creáis que más podrían subir. Y yo es lo que suelo hacer a diario. Cuando tengo un rato de tiempo, pues, lo que hago es, venga, va. Vamos pillando cartitas. Así, las snipeamos, las pujamos. Guardamos en el club y listo. Mientras tanto, con otro tipo de cartas se tradea. Que en el VIP estamos a saco todos los días tradeando con cositas. Así que, bueno. ¿A qué esperas a unirte? Y lo dicho, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, simplemente eso. A esperar a ver si meten SBC o contenido guapo. A ver qué pasa con las cartas especiales. A ver qué evento tendremos este viernes también. A ver qué evento tendremos este viernes. Y se viene un mes interesante. Se viene el mes de Black Friday. Y se vienen cositas, chicos. Estamos a 2 de noviembre. Tranquilos. Todavía Black Friday no ha llegado. Es a final de mes. Tranquilos. Así que, lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Lo más probable, chicos, antes. Es que el evento que se venga. Ya tengo una idea de qué podría ser. Así que, puede que si confirma algo ya. De alguna pista. Pues, ya tendré alguna idea. Así que, os actualizaré en el canal. Recordar. Y, ahora sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!